La cantante explicó que no puede hacer declaraciones por la situación legal de su hijo, pero enfatizó en que tiene todo su apoyo. El apoyo de una mamá a sus hijos es innegable, por lo que la cantante Lupita D'Alessio alzó la voz en favor de su hijo César, quien recientemente denunció un abuso de autoridad, presuntamente por parte del político Arturo Montiel, a quien acusa de haberlo golpeado e incluso de amenazarlo de muerte. Los hechos ocurrieron la madrugada de este miércoles, cuando César, el hijo menor de la leona dormida, se presentó en un evento privado que terminó en un ataque a él y a su pareja. A través de su cuenta de Instagram, la intérprete rompió el silencio para aclarar que su hijo cuenta con todo el apoyo de su familia y dijo que no podría dar muchos detalles debido a la situación legal, pero que César tenía todo su respaldo. Salgo para dar la cara y decirles que estamos con César toda la familia, se escucha decir a Lupita D'Alessio en su video. No se puede dar ninguna declaración por la línea de investigación. Ya César lo dará en su momento, pero aquí estoy como mamá para decirles que estamos tratando de estar bien emocionalmente porque yo estoy afectada, César igual, la familia en sí también, pero nada más para decirles que estamos en camino a lo que se tiene que hacer. Ya César declarará en su tiempo, agregó. El señor Arturo Montiel, del PRI, me sacó a golpes de su casa, me abrió la cabeza. Pido justicia, dijo César la madrugada de este miércoles, a través de un video que le ha dado la vuelta a los medios de comunicación, en el que el joven aparece con el rostro ensangrentado y llorando, junto a su novia. Además, César denunció que, en algún momento los elementos de seguridad del político intentaron separarlo de su novia para intentar sobrepasarse con ella. Finalmente, la cantante agradeció las muestras de apoyo que todos sus seguidores han brindado a César. Les mando un abrazo y gracias por las muestras de cariño, y amor hacia César y hacia su persona, hacia mis hijos también. Muchas gracias. Dios les bendiga. Finalizó. Cabe destacar que el video ya no se encuentra disponible.